Una, la estabilidad de las finanzas del Estado colombiano son fundamentales para poder mantener los subsidios a los servicios públicos, el régimen subsidiado en salud, la gratuidad educativa o los proyectos de infraestructura. En la Alianza Verde no dudamos de ello. Sin embargo, pensamos que las principales tareas para poder tener unas finanzas públicas robustas se deben de adelantar en términos de una lucha frontal contra la evasión y que la misma sea penalizada contra la elusión, pero adicionalmente tratar y propiciar que algunas cosas que hoy no se cobran se paguen. Son todos aquellos sectores de la economía colombiana que no pagan lo suficiente a pesar de que ganan muchísimo. Situaciones aberrantes. ¿En qué no compartimos la reforma tributaria? Cuando se castiga el bolsillo de quienes más necesitan, de quienes deben vivir dignamente. Incrementar el IVA del 16 al 19% no es tan apropiado cuando se trata que lo mismo le va a subir el IVA a alguien que gane 20 millones de pesos mensuales que a alguien que gane un salario mínimo mensual. Por eso no es adecuado y es regresivo. ¿Cómo se puede de manera creativa tener un IVA diferencial? Quizás por sectores del comercio en una ciudad, quizás a partir de identificar formas distintas y productos suntuosos donde se puede incrementar mucho más, quizás haciendo una preservación de canasta familiar más otros elementos para que los más pobres no sufran. De todas maneras, en la Alianza Verde somos conscientes de la reforma tributaria y somos responsables de nuestro voto para no aprobar aquello que afecta a los más humildes.